¡Gracias, compañeros! ¡Muy buenas noches a todos, queridos catamarqueños! ¡Queridos compañeros! ¡Queridos amigos de los distintos movimientos sociales! ¡Queridos vecinos de Valleviejo, de Traino Martequiú, de Capital! ¡Queridos jóvenes! ¡Que se vive de nosotros sin ustedes en verdad! ¡Que se vive sin ustedes, sin sus ganas, sin su garra, sin su compromiso, sin sus sueños! Estamos viviendo una fiesta. Estamos viviendo la fiesta de la democracia. Prepararse para un acto eleccionario es poder gozar de un derecho que a veces no tomamos conciencia. Es el derecho a elegir. Es el derecho a decidir por qué sendero queremos que transcurra nuestra vida. Siempre, siempre tiene que ser una fiesta y siempre tenemos que trabajar para que esta fiesta se mantenga. Hace un año y ocho meses que asumimos el gobierno todos, que llegamos todos juntos a poder decir que por fin cambiábamos el rumbo de nuestra provincia. En un año y ocho meses hemos entregado ya más de 1.800 soluciones habitacionales en toda la provincia. En un año y ocho meses estamos construyendo el hospital de Aconquija, el hospital de Andalgalá. Acá vamos a empezar a construir la ampliación del hospital de niños. Vamos a poner en marcha el hospital de Fray Mamerto Esquiu con internación, como lo están pidiendo los vecinos. Nosotros hacemos lo mismo, acondicionar y terminar de confesar lo que se pasa al hospital de Aconquija, el hospital de Aconquija, el hospital de Aconquija, el hospital de Aconquija, el hospital de Aconquija. En un año y ocho meses. En un año y ocho meses terminamos y entregamos 18 escuelas en toda la provincia. De las 18, una acá en Valle Viejo, otra en Fray Mamerto Esquiu. En un año y ocho meses, tal como lo prometimos, terminamos el gasoducto para que se puedan conectar más de 3.000 catamarqueños al servicio de gas. En un año y ocho meses pusimos más de 22 pozos de agua en toda la provincia. Pusimos la cisterna de agua en Fray Mamerto Esquiu, pusimos la conexión de agua, cambiamos el diámetro de la cañería, hicimos una nueva perforación para que los vecinos de acá, de la carrera de Fray Mamerto Esquiu, dejen de sufrir y de padecer el tema del agua. En un año y ocho meses recuperamos la empresa de energía y demostramos que cuando los empleados se ponen la camiseta, cuando los trabajadores se ponen la camiseta del pueblo, de la gente, las empresas del Estado pueden funcionar como necesitamos que lo hagan. Por eso hoy, la cuestión energética ha mejorado sustancialmente, hemos terminado la línea San Martín de Izadero y vamos a terminar antes de fin de año la estación transformadora de Valleviejo, para que Valleviejo tenga mejor energía como está reclamando. Estamos construyendo la línea Pantanillo Aeropuerto, para que la zona del oeste de la capital también pueda tener menos energía. Hemos criado, y no lo digo yo, lo dice gente que no es de esta provincia y que hace un estudio sin tener nada que ver con la política, más de 1200 puestos de trabajo por fuera de la administración pública, aunque a muchos les duela, esos son los números. Hemos comprado, hemos comprado más de 25 ambulancias y sabemos que aún no faltan. Hemos creado 34 escuelas rurales, hemos entregado más de 1200 becas para chicos universitarios y jóvenes que van a institutos terciarios. Hemos entregado 500 becas premium para nuestros chicos del interior que necesitan estudiar medicina, odontología, radiología, ingeniería, las profesiones que nos están faltando en el interior. Le hemos puesto el techo al hospital de Comán, que estuvo abandonado año y año, desde el sismo se le levantó el techo y nunca más lo pusieron. Y estamos colocando ese techo, estamos recuperando el hospital de la Merced, que daban ganas de llorar el estado en que estaba. Hemos trabajado arduamente para que nuestros productores del interior produzcan y valga la pena producir, porque lo que producen es reconocido en su precio. En esta década ganada, nuestra presidenta ha enviado miles de netbooks para los jóvenes de Catamarca, ha enviado fondos para escuelas. Hoy estuvimos entrenando muchísimo equipamiento para las escuelas técnicas. Ahora, necesitamos seguir incluyendo más y más. Se ha recuperado la obra social de los jubilados para los jubilados. A los jubilados se les da incremento dos veces al año y no, como otros gobiernos, que el planteo era recortarles la jubilación. Ahora, compañeros, necesitamos seguir creciendo, necesitamos poder hacer más viviendas, poder hacer más escuelas, poder mejorar más y más la salud y generar nuevos puestos de trabajo desde los distintos ámbitos. Para eso, para eso, para eso, compañeros, escúchenme, necesitamos ayudar a la presidenta llevándole dos candidatos, como Néstor Tomasi, como Silvia Moreta, que nos ayuden a gestionar, a conseguir más. Que no vayan a ponernos palos en las ruedas, sino a sumar para que el potrero del clavillo sea una realidad para los catamarqueños. Por esa cloaca que vamos a empezar muy pronto a construir en Valle 10 de Estrema Mercosquí, por las muchas obras y las muchas necesidades que seguimos teniendo los catamarqueños, para poder incluir a muchos hermanos catamarqueños que aún no hemos incluido. Incluimos los precarizados de la salud, casi mil personas que trabajaban en la salud, en planes, hoy están dentro de un empleo formal. Empezamos a trabajar con los empleados de desarrollo social, también regularizando su situación. Pero nos siguen quedando trabajadores del Estado que todavía no están formalizadas. Para que podamos seguir haciendo eso, para que cada vez más gente, más trabajadores, gocen de sus derechos, gocen de la retribución que les corresponde, necesitamos seguir acrecentando este proyecto nacional y este proyecto provincial. Para eso, para eso este domingo, con la alegría que siempre nos caracterizó, con el compromiso que siempre nos caracterizó, con el respeto hacia el otro que siempre nos caracterizó, hay que ir a buscar a los compañeros peronistas, a los independientes, a los de otros partidos políticos, que todos vayan a votar. Tenemos que decir en la vida, como dice nuestra Presidenta, siempre hay que decir, elizamos que Catamarca siga creciendo. Vamos todos juntos este domingo por una Catamarca mejor, que nos vaya incluyendo a todos, que nos abrace a todos, que nadie quede afuera. Este domingo, a votar por Chicho Tomasi, a votar por Silvia Moreta, a votar por una Catamarca mejor. ¡Gracias!